¿Qué es la medalla Belisario Domínguez? Porque representa los valores de don Belisario Domínguez. Muchas felicidades. Para mí también es un honor porque don Belisario Domínguez es un personaje entrañable. Es un hombre que iba a caballo a atender a todos sus enfermos, que eran muchos en Chiapas, y que doña Rosario Castellanos, que fue una gran amiga, nuestro embajador en Israel, quería y me habló mucho de él, de su heroísmo y de su dedicación sobre todo a los más pobres y a los más olvidados.